Muy bien, van a disculpar la iluminación, pero es que ya es un poquito noche, ahorita dormí a la nena y me desmaquillé Y dije, bueno voy a, ahorita que todavía no tengo tanto sueño, voy a agarrar unos minutitos para platicarles algo Que ya les quería yo comentar desde hace tiempo Bueno amigos, lo que les quería platicar hoy es acerca de los sacamocos o perillas para los bebés Yo los que he encontrado son de este tipo, hay unos que son como que más chiquitos todavía, así chiquititos Pero esos son para bebés muy muy pequeños Aquí en México en cualquier farmacia encuentras esta perilla, que es digamos la económica De costar unos 30 pesos mexicanos, algo así Este, y bueno es así rojita, viene en una bolsita Y la verdad es que es un poquito durita, su orificio es este, es pequeñito Y la segunda, esta también se encuentra en las farmacias Esta viene en una cajita, la verdad no recuerdo la marca Pero es, hasta pueden escuchar, es mucho más suave Y su orificio es más grande Este, yo la verdad es que con esta es con la que mejor me he acomodado Para sacarle los moquitos a mi niña Mi niña todavía no aprende a sonarse bien Y cuando se enferma o algo así, pues se le llena la nariz de moquitos Esta me sirve mucho Esta la utilizo prácticamente como de emergencia Este, o cuando de repente pues la echo a la A la bolsa y la traigo Pero la verdad es que si es un poquito más incómoda Porque es un poquito dura de usar Pero bueno hay gente que le gusta más porque como tiene El orificio un poquito más chiquito Como que sienten que Que jala un poquito mejor, no? Pero bueno esto ya es depende Sus gustos, es flexible de aquí Las dos son flexibles Como pueden ver para entrar a la nariz Obvio no se lo van a meter todo al bebé Porque pues lo pueden lastimar Cuando lo vayan a usar Primero se aprieta Se introduce en la naricita Y se jala Y ya se saca Ok, los dos son igual Lo aprietas Lo introduces Y sacas Pero pues prácticamente lo que va a entrar Va a ser esta puntita No, no va a entrar Todo porque pues también podemos lastimar al bebé Entonces nada más va a ser un poquito Lo que se le va a meter Primero apretarlo No se lo metes a la nariz y lo aprietas Primero lo aprietas Se lo metes Y lo sacas Ok Este Yo para limpiarlos Lo que utilizo pues es una toallita Este Este desinfectante Que es desinfectante para Para juguetes y para superficies Yo la verdad es que lo utilizo también Para limpiar estos Lo que hago es que pues los rocio Por fuera Este nada más lo utilizo para limpiarlos por fuera Y Pues ya Se este Se limpian por fuera Y También este Pues hay que limpiarlos por dentro A veces Les queda como Como que el moquito atorado y todo eso Y además bueno Como lo utilizo por lo regular Cuando la niña está enferma Pues no queremos que le queden ahí Este Los virus y todo eso que trae Entonces lo que yo hago Es poner un poquito de alcohol Este Me van a disculpar un poco Pero Si Si me muevo mucho Lo que pasa es que Se me perdió mi tripié Y la verdad es que No he tenido tiempo de ir a comprar uno Pero voy a tratar de ya ir Entonces lo que hago es Poner un poquito de alcohol Igual así aprieto Y Ok Ahí queda Entonces lo que hago es esto Para quitarle Pues si Si le quedó este Moquito ahí pegado Y todo eso Pues quitárselo bien 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 con Con alcohol También si tienen más tiempo Lo que puedan hacer es Meterlos en En agua hirviendo Un ratito Y bueno El chiste es que No le vaya a quedar nada Nada pegado ahí Ya que Que los puse así un poquito Les puse alcohol a los dos Se los saco Ya vieron Ahí salió Un Moquito Vieron Ahí tiene un pedacito De moquito Y ya Listo Es lo que Lo que yo hago Para Este No le salió nada De moquito Y bueno El chiste es Estarlos también Limpiando constantemente Como va a ser Un accesorio Que Como les comento Yo por lo regular Lo utilizo Cuando la baby Está enfermita Este Pero tengo que estar Limpiando de esta manera Diario Ahorita no está enfermita No está enfermita Ya no lo No lo estoy utilizando Pero bueno Pues hay que dejarlos Bien Bien limpiecitos ¿Verdad? Para que no vaya A pasar nada De que se queden ahí Virus O se puedan hacer Colonias de bacterias Y todo eso Pues limpiarlo siempre Este Antes y después De Estarlo usando Porque al final De cuentas Pues es algo Que se está Introduciendo A la naricita De los niños Y no queremos Causarles Ni Ningunas Bacterias Ni irritación Ni infección Ni nada Hay que tenerlo Muy muy limpio Les digo A mi me ha funcionado Porque mi bebé Este Todavía no sabe Limpiarse la naricita Pero bueno En eso estamos Enseñándole Y mientras Pues utilizar Estos Estos productos Yo el que más Les recomiendo Pues es El Este El azulito Que tampoco Es tan caro Yo creo que Cuesta unos 50 pesos mexicanos Y bueno Dura un buen La verdad es que Es de mucho mejor calidad Que Que el económico Y siento que Que también Mi bebé Pues es con el que Con el que menos sufre Porque de repente Este Lo llega a sentir Un poquito Un poquito duro Igual pues Si le puede lastimar Un poquito Su naricita ¿No? Y este pues Como les digo Tiene el hoyito Por un lugar Más grande Igual este se podría Cortar No lo sé Pero yo me supongo Que tiene Tiene este Todo esto Muy delgadito Ya si lo cortas Mucho Pues vas también Estar muy Muy hecho Para la naricita Del bebé ¿No? Bueno Pues esto Era lo que les quería Platicar De los Sacamocos O perillas Así lo pueden pedir En la farmacia Una perilla Para moquitos Y por lo regular Pues esta es la que Te van a manejar Ahorita Antes Cuando yo empecé A comprar La verdad es que En las farmacias Así cerquita de mi casa Pues nada más Vendían de este Y este lo conseguía Solamente en las farmacias Como que Ya conocidas Aquí ¿No? Cadenas de farmacias Pues era donde Las conseguía Pero ahorita ya Las dos se consiguen En cualquier lado Y este Y bueno Pues espero que les haya servido Mantengan muy Muy limpias Las perillas Hay que tener Mucha higiene Con esto Porque es algo que Que les digo Se van a meter a la naricita A los bebés Si no queremos Causar ningún problema Espero que les haya servido Nos vemos para la próxima Cuídense Bye Bye